En portales ochenta y nueve punto cinco FM ocho cuarenta AM y portales FM punto CL hemos presentado Valparaíso Ciudadano. En mis primeros años yo quise descubrir la historia de tus cerros. Actualidad noticias y temas de interés de la comuna de Valparaíso. Valparaíso Ciudadano. Gracias, y continúa en la sintonía de portales, la primera de Chile. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.